Joder, vaya ralentizaciones, loco. Madre mía. Bueno, realmente estas son las ralentizaciones que tenía Gotis 3, eran estas. En ordenadores endgame, que, bueno, en ordenadores, sí, justo eso, endgame, de alto presupuesto, tenía estas ralentizaciones en el Gotis 3 y nadie las entendía y era por cosas del juego, ¿no? La piedra de teleport de esta estaba en la entrada aquella de allí. Estaba en la misma. Ha muerto. Ok, entonces. ¿Por qué no te vas a encontrarlos en vez de solo estar ahí? Enos te ha bendecido con una mente muy fuerte. Por su información, señor, la guerra se rompió. Orcas están todos los lugares. Yo tengo un trato de guardar este camp y no tengo una reemplaza. Por generaciones, mis ancestros nunca abandonaron sus puestos. Es decir, mis ancestros guardan las puertas de ambos Enos y Beliard. ¿Sabes eso? Narrativa increíble, canta. No, quizás no puedes, pero no estoy seguro si quieres. ¿Por qué no te vas a encontrar? ¿Qué te... Agh, ¿por qué no te vas a preguntar? Hmm, eres una persona irritable, ¿no? Bueno, puedes tomar mi lugar y guardar el campo mientras me voy a la cinta bison, o puedes ir a la cinta bison para mí. ¿Qué te va a decir? La caza, me voy a la mierda. La manada de bison es furibundo. Supongo que son los que estaban al norte que he pasado de ellos. ¿La piedra? Sí, ¿dónde mismo? Vale, voy a hablar con... Enoch. Porque me dará la quest que hay aquí antes de pillar misiones por aquí. No me preocupes. Algunas cosas nunca cambiarán. ¡Ostante! Y Enos habló con el eterno wanderer. ¡Llea aside tu staff! Y en su destino, Enos le dio el scepter. Y el eterno wanderer se convirtió su servidor. ¿Astón de mago? ¿Me lo llevo? Hostia, ya lo creo, me lo llevo. ¡Cofra, tío! ¿Qué tiene este? El anillo. Bueno, me da también una abrir y cerradura. No está mal. A ver. Porque el bastón que me ha dado es el de maná, ¿verdad? Sí. Pero necesito bastones mágicos. Este es con el que termine el juego en el Gotiz 3. Que lo llevé, no por daño, pero lo llevé por el maná. Pero esto es para ponértelo ya cuando ya puedes spamear la ola de fuego. Que yo me lo puse antes y usé demasiado esto como ataque. Y no, esto es para ponérselo ya cuando ya tienes maná. La regeneración de maná. Cuando ya la tienes, entonces ya te pones eso. Busteas un poco más tu maná. Y ya puedes tirar bolas de fuego sin parar. Pero yo dije, no, me lo pongo ya, que quiero maná. Y fui gilipolles. Y Enos le dio parte de su poder divino, para que pudiera curar los actos de Beliar. Y el poder fue fuego. Y lo controló como lo veía fit. ¿Es tú? Nosotros pensamos que estés muerto. ¿Dónde está Zardos? Voy a responder vuestras preguntas después. Hay una mayor preocupación en la mano. Hostia, me corta la conversación. Y dice, a la mierda. Vamos ahí, más conocimiento antiguo. Más, joder, más. Sí, más. Más. 150. ¿Cómo? No me jodas que no me habla hasta que no haga la misión de Anog. Estamos locos. Recuerdo que me enojó eso también. Joder, pues, a lo mejor me lo podía haber dicho antes de venir aquí. Pero bueno, a lo mismo. Había que venir a pata igualmente. No importa. Tengo aquí el pavo este que me debería subir conocimiento antiguo, ¿no? Tengo 20. A ver, me lo aprende. Quiero aprender más rápido, vale. Sí, me lo aprende. Pero de momento no llego. Así que es una tontería, ¿no? No llego. Me faltarían puntos igualmente. Así que me voy a esperar. Ahora mismo no llego. Me falta otro nivel, por lo menos. Y con la tablilla más lo que aprenda ahí, entonces sí llego. ¿Te haces ir a volver varias veces? Sí, ya sé. ¿Qué haces ir a volver? ¿Quién eres tú? Un compañero ciudadano de Murtana. Solo otro nivel de la ciudad. Ah, vale, este es el del amuleto, vale. Por eso he venido. Calma, solo necesito un poco de ayuda. Ahora que la guerra se ha comenzado, ¿sabes más armas? ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Oh, querido! ¡Eso sería peligroso! No puedo resistir la vista de armas. No puedo vender nada que matara. Enos, bendiga mi alma. ¿Han estado visitándote? ¡Oh, no! ¡Bless me alma! No tengo nada que me gustan, así que no me visitan. Van a ir a otros mercantes. Por supuesto, no paguen y van a ir. ¿Has escuchado de Gorn? ¡Oh, querido! Dicen que es un espíritu en el guión de un humano. Un malo, malo, malo hombre. ¡Eso nos hará todo un día! ¡Beliard, bless me alma! Escucha, mercante. Tienes algo que quiero, y lo quiero ahora. ¡No de nuevo! ¡Enos tiene la gracia! ¡Sí! ¿Has Meryl enviado a ti? ¡Sí, lo ha hecho! ¡Oh, querido! ¡Oh, Dios mío! ¡No de nuevo! ¡Tienes la gracia en mí! ¿Puedo ayudarme? ¡¿Puedo ayudarme? ¡¿Puedo ayudarme a ti? ¡Pero, por favor! ¡Pero, por favor! ¡Pero, por favor! ¡Pero, por favor! ¡Dios! ¡Me cago en la hostia! ¡Esto sí es un videojuego! ¡Puedo darte este amulet! ¡Es un amulet mágico! ¡Lo daré a ti si pudieras convencer a Meryl de dejar de atacarme a mí! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Un amulet mágico! ¡Oh, Dios mío! ¡¿Qué más quieres?! ¡Puedo tomar el amulet mágico y una carta de recomendación! ¿Huh? ¡Oh, ¿es eso todo? ¡Ah, vale! ¡Puedes conseguirlo también! ¡Vale, entonces puedes conseguir seis cartas de recomendación! ¡Seis o siete, ¿no? ¡Puedo ayudarte con eso! ¡Detén los ataques de bandidos! ¿Qué? ¡No me he enterado de nada! ¿Qué? ¿Cómo que detén los ataques de bandidos? Un cofre, un estante... Vale, un estante de conocimiento antiguo... Un cofre pesado... Cofre pesado... El primer cofre pesado tiene la katana. Que es espada de caza, o sea, de destreza. No vale para nada. Vamos a testear esto también. Te puedo pillar en la animación de sentarte y así no me ves. Porque se sienta en cuanto cargo la partida. A ver... Vamos a testearlo. El meta. ¡Me cago en la puta! Pero tengo que hacer la primera, tío. Tiene que abrirse a la primera si no me pilla. ¡Fuck! ¡Dios! ¡Mi Maxim de Gotis 3 Forsaken Gods! ¡Jódete! ¡Ay! No sé ni lo que he pillado. ¡Ay! Un este de impacto. Vale. Me sirve. Me lo quedo. Creo que era eso solo, ¿no? Algún pergamino a lo mejor pilla. No sé ni lo que he pillado. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Qué se ha puesto allí? ¡Vamos! ¡Venga, venga, hijoputa! ¡Venga, venga! Aquí hay un safe. ¡Safe! ¿Qué me llevo? ¡Bueno! Una poción de resistencia permanente. Vale. Me sirve. ¡Venga! Me la meto ya mismo por el culete. ¡Venga! ¡Para adentro! Te voy a quitar el bigotico ese que llevas. El bigotico ese que me llevas. El peinado que me llevas. Te lo voy a quitar a lanzazo. ¡Anda! Mira que dependiendo del ángulo de cámara, tienes el pelo blanco o negro, macho. ¿Qué color tienes el pelo blanco o negro? Dependiendo de dónde te dé la sombra, mira. Ahora eres moreno, pero si me giro por este lado vas a ser un viejo otra vez. ¡No! ¡Hijoputa se ha enfadado! Ahora eres rubio otra vez, ¿verdad? Moreno. Ahora te prefiero en rubio. Me va a matar este. ¡Otra vez el esquive, tío! Lo suelta como si fuera... Y te baja esta mina también. O sea, encima tú te jode. ¡Buah! Me mata. Si me arriesgo más con otro golpe, me mata. ¡Hala, crack! No hay nada más que tener ahí. No pierdo, ¿no? Mi recompensa, por favor. ¡Carrion! Y dale, me dan cuatro pociones curativas de mierda, hijo de puta. ¡Hostia! ¡Joder! ¡Madre mía! La carga de la antorcha, macho. Del fuego. Aquí estaba el cali de fuego. ¿Eh? Bueno, han puesto una poción de vida completa, creo que era. Y un bastón de mago, de gratis. No está mal. Sí. Energía de completo, pa' adentro. Y el bastón que me han dado otro. No. No. Bueno, tenemos un gran problema. ¿Has obtenido el amuleto todavía? Quedaste esa letra de recomendación, ¿no? ¿De dónde lo saco, tío? El amuleto no me lo ha dado. He llegado a Dylan. Él quiere que te deje de robar de él. ¿En serio? ¿De qué? ¿Debo también admirarlo y desmantarlo con besos? Escucha. Si te dejes de ataca, te obteneré el artefacto que quieres. ¿Qué dices de eso? ¡Ah! Me encanta un buen negocio. Tenemos un negocio. Todos atacaos se despedirán, a la vez que no te pierdes el artefacto. Muy bien. Ok. Ya está. Vale. Ahora de vuelta, verdad. Estoy harto de esto No creo que quiero escuchar eso Amuleto de Dylan Es un amuleto de defensa elemental Vale, siguiente Shilden A ver Tengo cuatro, a ver si Meryl me da una Ya está Dame una carta Dame una carta de recomendación Vamos Si te mudes tus caminos, mirad por mí Si no, voy a buscar a ti ¿Es un peligro? Todo lo que diré es que la muda es certain Y sea certain que necesitas cambiar Dios Y desbloqueas al hijo puta de... Este para los robos Vale, está guay Respecto a la build Creo que lo más... Lo más mejor es llegar lo antes posible a 50 Para aprender esto Que esto voy ahora Porque ahora supongo que el pavo este me va a mandar a... A Gelden otra vez ¿Tienes las letras todavía? Si no, me sugiero que te acceder Estoy empezando a tener mis dudas sobre ti Ahí estás Cinco letras de recomendación ¿Tienes tu confianza ahora? Más seguro Vale Esto me hizo esto de lucha Si Está pronto un muerto pisado ¿Por qué? Nos regalamos nuestras letras juntos Joder Es verdad Es que tenía que estar los dos aquí ¿Dónde está? Estaba en Geldern Muy bien Si alguien vaya por ahí Dice no, no, no Ve tú Jajajaja Joder Es verdad ¿Por qué? ¿Por qué no puedes enviar un mensaje? ¿No hay un montón de misiones de corta a este tipo? Esto es para alargar el juego Obviamente en algún dungeon orca Y experimentando horrores que no podemos imaginar Enos bendiga sus souls Pero tú No vas a caer a los misiones Esto es un desastre de mi tiempo Lo entiendo, mi amigo Pero sin él no podemos proceder Muy bien Voy a salir Y ya está Anog necesita el consejo de Enog Ay, me quiero morir Jajajaja Pero ante una, sietecientos Otra vez ¿Dónde está Zardos? Voy a responder tus preguntas, leo Hay una gran preocupación en el lado ¿Qué es? Enog y yo necesito en Sildur Todo está bien con mi hermano Los orcas han aumentado Todo está bien Por ahora al menos La madre que te parió No me jodas, tío No me jodas, tío En serio ¿Cómo puede que la tierra de Mertana Estar en paz cuando Estas pequeñas minas Están parte de su liderazgo? ¿Qué me perdió a este, tío? No me jodas, no hay tiempo ¿Quién juega el caraván? Un mercantil por el nombre de Hamlar Hay una caraván de mercantil pronta para llevar a Geldrán Deberían ser escortados hasta un determinado punto Pero fíjate, hay problemas en la mano Me jodas que, desde que tus fuerzas son pequeñas en número No puedes descansar a ninguna de ellas por esta tarea Y deseas a mí hacer lo que es necesario Es para el buen de Mertana Solo yo sé lo que es bueno para Mertana Pero no lo puedo ¡Ahí se! ¡Bah! Me voy ¡Ha! Voy a salir ¿Qué ha pasado con tu esposa? He sido informado de que este esposa, mi mejor, puede estar en problemas ¿Qué es su nombre? Clovis He has served us for a long time ¿Where was he posted? At Trellis Anog sent him there to keep an eye on the orcs ¿Do you have any more information on Clovis' whereabouts? Well, Thoris has a place near his castle and his arena where prisoners are held captive Clovis might be there ¿Was there any information that Clovis sent before he disappeared? The last message I got from him indicated that someone very important Maybe a warlord was expected in Trellis After that We stopped hearing from him ¿Ha sido long? Very long Not a word I fear the worst My brother says Silence can cause more pain than an orcs Dios, esto de la espía que coño era, tío I understand Clovis might be useful to my mission I'm going to get him Enos be with you Why are you concerned about taxes when we are in the midst of war? Our coffers have been drying up and we haven't collected this month's taxes We can't leave without this gold Gold that is necessary for supplies Food, healing potions, armor and What? And weapons Go to the village, collect the taxes due and give it to Anog Why can't you send members of your staff or the servants They too have been sent to serve Anog Do you know that I have spent a great part of my life fighting for Mertana And now you wish for me to do your errands Si Please This would be the last task I promise you Who owes you these taxes? Cornelius, Dylan, Anton, Barnabas, Boris and Meryl Do you know them? We've met I shall be off I shall be off Where is this camp? Outside Gelder Have they launched any kind of offensive? No, but it would be unwise to have them so close What with their reputation for creating trouble? The camp must be destroyed No, that would be a big mistake How? I don't understand We can't have dead orcs on our land That would make Thoris furious and make him launch a full attack on us We would never be able to withstand an attack by Thoris I doubt you would be able to withstand even a leaf falling on you Are your minds still functioning? Yes We need them for the ore that we use to make weapons We need to make sure the minds are safe The camp must be destroyed By the time Thoris finds out I will have set things right I shall be off Enos, drive some sense into this mad warrior's head Enos can't hear you I can't So be careful about what you say It's interesting por los orcos, y pillo, bueno, según la build que lleves, pero la mejor armadura de más protección la tienen los orcos la que te vende Kahn, creo que bueno, el líder de los orcos, creo que es Kahn Meryl, Dylan Boris, Cornelius ¿Quién coño es? Ah, vale, sí Anton y Barnabas después tengo que llevar el dinero a Anog vale, este lo puedo hacer ya Dylan y Boris están aquí, el resto están en en Silden vale, eso lo puedo hacer ya estoy aquí para colectar taxas para Anog ¿Ah? Oh, sí perdón, aquí está ¿Tienes que los tengo todavía? Quizás estás lentamente porque estás nuevo a esto, yo he tomado mucho tiempo mi primera vez, así lo hizo mi padre y así lo hizo mi madre I'll be back soon estoy aquí para colectar taxas para Anog Oh, eso me recuerda de cuando mi padre colectaba taxas, él colectaba de... Just hand over the gold bien, bien, aquí vas ¿Qué quieres? Vale y el resto están en... bueno, no, espérate primero, voy a subir lo de... lo del conocimiento antiguo y tal 1 1 2 2 3 vale, y ahora con 50 quiero aprender más rápido vale y ahora tengo la prender y ahora es cuando debería aprender la bola de fuego que me cuesta... bueno, no lo pone aquí, ¿no? o sí conocimiento antiguo requerido 50, vale pero hay un templo de hinos aquí no me tengo que ir a... vale, me tengo que ir a... me voy a... shielding vale, bola de fuego vale, ya la tengo lo siguiente ya sería subir yo creo que hasta la regeneración de mana porque la ola de llama es como que me, ¿verdad? da un poco y me da un poco igual vale bola de fuego el veneno me lo voy a colocar ese por aquí porque solo lo quiero para llamar enemigo realmente soy Pedro Sánchez vengo a recaudar todos los impuestos soy Pedro Sánchez págame los impuestos que tengo que... arreglar las carreteras otra vez, tío pero si te quito las armas, tío que vas con un palo uy, espérate vemos si la bola de fuego quita más aquí en la expansión creo que quita lo mismo creo que quita más o menos lo mismo no hay nada que haber tenido ahí si es verdad en Gotti 3 se puede levear muchísimo porque por la cantidad de secundaria y NPCs que puedes farmear y tal y todos los enemigos que tienes pues al final realmente puedes orientarte a una build pero es que prácticamente puedes llevar todas las builds a la vez si te da la gana porque al final subes tantos niveles que te salen... si vas... si vas pillando bien las estadísticas y tal te lo subes todo bien el cabullo o te gustaría algo más convencente ok, ok, aquí toma tu oro y me dejadlo solo estoy aquí para colectar taxas para Anog hola te pareces familiar yo era el que te trajo tus nettles ¿verdad? ¡oh! 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 si supongo que aquí intentaron en vez de lo de all will be well all will be well todo irá bien por aquí el sol will be off ¿no? el volveré pronto o me voy yendo sería un poco el me voy yendo de aquí ¿no? traducido ¿ah? no recuerdo pagar taxas antes oh ok aquí vas ¿dónde está mi hermano? estoy preocupado por su seguridad ¿quieren meterte los impuestos por el culo? hay algunas noticias mis informes me dicen que Anton the Innkeeper puede estar harboring orcs madre que demonios ¿quieren meterte los impuestos por el culo? ya está terminado tengo las taxas Enos pero ¿dónde está mi hermano? él estará aquí el tiempo espera por no orc igualmente por 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 Enos por por jajaja por jajaja Estaba acostando con todo el mundo El caso es que El caso es que el héroe sin nombre En el Arcania Bueno si cuando lo conoces está hecho mierda Por el amuleto que le han puesto Pero cuando le quitas lo del amuleto Y es cabal Otra vez no es así O sea no es tan Tiránico Es tiránico en la intro de la Arcania Cuando se le ve la guerra y tal Si es así Pero luego cuando lo curas del amuleto y tal Ya no es así Es mucho más normal Y el amuleto ese del durmiente Que dicen que le ponen a Arcania Aquí no lo llevo Eso es un poco extraño Pero bueno me da igual La verdad es que El canon El canon El canon y lo que es la historia oficial Del gothic No os voy a engañar La verdad es que Ahora mismo Todo lo que es el Forsaken Gods El Arcania y tal Está como cuando tiras de la cadena Y el agua da vueltas Para ir yéndose Pues ahora mismo El Forsaken Gods Toda la historia de Forsaken Gods Y Arcania Está como dando vueltas ¿Sabes? Conforme se hace el gothic remake Todo eso está dando vueltas Por el desagüe ahí Para irse por Como si hubieras tirado la cadena Pues igual Y le queda poco para irse Le queda poco para irse del todo No soy el nuevo rey Pero como me siga hablando Con esa voz de ASMR Cuidado Porque me convierto en rey rápidamente Venga joder La patria de Myrtana no espera Venga Antón está aquí Excelente Nos dejamos por un tiempo En cuanto a la cuestiono Se sentirá más confortable Muy bien Es verdad Antón ha estado cargando Spios en el fin No sé Esto me suena muy raro Porque decían que la baba esta Se acostaba con todo el pueblo Y ahora de repente Acusa a su marido De ser El que tiene a los orcos Espiando El Anos dice que le va a dar Todo el honor que merece No sé Esto me suena muy No parece una trama muy extraña Que puede ser tomada Con un poco de sinsentido Bueno Con un sentido más Extraño La frase esta He vuelto a esta tierra Para poner las cosas en orden Y para ello Tú debes dejar de caminar Por mi tierra Jajaja Joder La madre que te va a amar Hijo puta Que coño crié esto Antón He vuelto a esta tierra Para establecer las cosas correctas Y es solo cierto Que tú Un traidor Debe cerrar De esta tierra De mi Ella llegó a ti Veo Oh bueno Ahora vas a morir Parece que ella os convenció Y no vas a Y no crees que en lugar de eso No sería mejor defenderte Directamente O sea Es que ni lo ha intentado Dice Ella os convenció A lo mejor se intenta Explicarte Oye mira Yo no he acogido Ninguna espía Es mi mujer Que se está acostando Con todo Dios Y está intentando Quitarme de encima Para quedarse con lo mío Supongo ¿Puedo matarlo o no? Si Vale Yatta Fuori Pona Si Que se Mace Volo Mado Oye Yatta ¿Dónde está mi hermano? Estoy preocupado Con el tu hermano ¿Dónde está el hermano? ¿Dónde está el hermano? Antón está muerto Excelente ¿Cómo fue su esposa ¿Dónde está su esposa? ¿Eh? Oh Ella está un poco Pero desea irse a casa ¿Dónde está? Entonces dice ¿Eh? ¿Ah? ¿Cómo? Muy bien Yo voy a llevarla Gracias Ella merece mucho Yo voy a ir Yo voy a ir Yo voy a ir Porque sé Que esta tía Pues parece que se ha tirado La mitad del pueblo Por las indirectas Que se están soltando aquí Y que por supuesto Se va a quedar Con la taberna del marido Se la queda No hemos recabado No hemos recabado Ni una sola prueba De que el marido Estuviera Confabulado con los orcos Solo un testimonio La justicia funciona De Mirtana Lo siento Pero un patriota No tiene tiempo para eso Si nunca necesito un lugar Para estar Mi inn es tuyo Quiero servir a Mirtana Con todo lo que tengo Muchas gracias Adiós Venga, vámonos Ah, que Dylan también viene Bueno, vamos pa'lante Venga, todos juntos ¿Dónde en coño vamos con esto? A ver, son muchos, eh Voy a tener que tirar de Bola de fuego Mucho nepecé en pantalla Me parece a mí Tío, qué espada De la voltereta Joder, tío, macho Es que... Uf, es que es duro, eh El combate Toma, hostia Al carajo Al carajo Quien más quiere Venga Al afuera Mierda Se han cargado uno Al afuera Yo pensaba que aquí acabamos ¿Hasta dónde hay que llevarlo, macho? Como haya que llevarlo Como haya que llevarlo hasta Yo que se estardea o algún sitio de estos Me voy a la mierda Tengo que darles pociones No, 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 eso nada F5 F9 ¿Se curan? ¿O eso solo funciona en el juego? En el juego base A ver ¿Se curan? Vamos, hay curaditos todos Ha muerto uno, pero bueno Si no hay más, todos Vale, bien 5.000 Vamos ¿Has encontrado a mí todavía? Mi hermano no estaría feliz Con el descanso ¿Has destruido el campo todavía? Mi hermano me gusta cosas que se han hecho Me recuerda a todas las misiones Me recuerda a todas las misiones Esto estaba guay Para mí es un Es un Oc Pero que me lo repita mucho Tampoco Es un Oc Pero que me lo repita mucho tampoco Es un Oc Pero que me lo repita mucho tampoco Esto es cerrar el campamento orco más cercano a Gelder Vale, supongo que en el exterior se refiere al sur O sea, de camino a Trellis Vale, este es el campamento orco, supongo Eh, hola, buenas tardes Vale, cuatro orcos Es que no es enemigo ¿Cómo lo hago, tío? Con la bola de fuego Creo que me los cargo Si Vale, ahora si se ha puesto un enemigo Ya lo puedo matar La madre que te parió Mira ¿Cómo coño me ha dado esa? Venga, no Si me tira Me mata ahora todavía ¿Cómo coño bloquea esa, tío? Después de dar un golpe crítico Se puede bloquear automáticamente, macho Tomás por culo, crack Venga, solo queda una Vale, y te has quedado No te has curado Dios, ha sido muy divertido Es que esto es Trellis Esto ya me meto dentro de Trellis Y no ha dicho que esté en Trellis, ¿verdad? Vamos a ver El espía desaparecido El espía de Hino, Clovis Ha desaparecido Se le vio por última vez en Trellis Tengo que encontrarle Si debo dejar inconsciente al guardia Tendría que haberme marchado con Clovis Antes de recorrer a consciencia Esto significa que Entiendo que es porque hay Un guardia Vigilándole Vale, a ver Me habéis dicho que estaba Detrás de la arena Vale, creo que es aquella caseta de allí Puede ser Alguna de estas de aquí alrededor Si, pero esto no es contra él, ¿no? O sea, me van a atacar todos los orcos de aquí ¿Cuánto me pide? A ver Si se me tira solo él Me lo llevo Si se me tiran los tres Les pago Muy bien Los hijos de Maldonado Preparados para la lucha Este lucha no va a durar mucho Ah, vale Es el solo Entonces sí Entonces sí me lo hago Guay, coño Es que lleva la alabarda, tío El arma más OP El arma melee más OP de Goddard 3 Va a llevar este encima Que tiene un rango de dos kilómetros Tiene un rango de dos kilómetros La alabarda esa Mira Hace el spin Y le pega todo En dos kilómetros A la redonda No le doy, tío Tardo mucho en acercarme Y encima Y encima Todo bloquea Cuando me acerco Bueno, poco a poco Vale Es que, tío Me cago en tus muertos pisados, tío Pero el rango de eso, tío Dos kilómetros de rango Para... Para... Joder, tío No puedo decir nada Me pasé toda la serie De Goddard 3 original Con esa arma Porque sabía el rango Que tenía O sea Venga Otra vez No me lo puedo creer, tío No te puedo No te creo No te creo Dos Tres Cuatro Ballesta 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 Bueno Terror Me voy a por el tío ¿Es este? No ¿Este? ¿Este? Que sí, coño Vamos Rápido, rápido Vamos, vamos, vamos ¿Por dónde me voy? Por aquí mismo Uff Bueno No ha estado tan mal Vale Solo me queda llevarme a este Y que por el camino No se lo como un jabalí Aquí en Trellis Bueno, en Trellis En Trellis Montera Bueno, es que no sé dónde están los orcos ubicados En Trellis seguro No sé cuál es la otra ciudad que tienen los orcos controlados Pero hacen misiones para los orcos Y esas misiones Y esas misiones te acaban dando acceso a un NPC Creo Que el NPC te lo lleva a Goza Y el guardia de la puerta de Goza Te deja pasar si vas con ese NPC Con ese NPC, creo recordar Y si no, pues a pagar 50k Creo que era Y dices tú Joder, 50k ¿Cómo es posible? Y dices Ya, pero es que Eso, pagar 50k O comerte 400 secundarias Así que probablemente En el siguiente directo Pague los 50k Porque ya hice las misiones En la serie anterior Y tienes que pagarles Porque dices Mata al guardia No Creo que Gorn no te habla Si matas al guardia O lo tiras al suelo O algo de eso O sea, tiene que saltar el script ¿Sabes? Me estoy reventando Gotis 3 Llevo otros días jugando Siento que llevo otro día jugando No puedo más Tú has walked far enough Let's rest now Enos be praise Thank you, sir Más conocimiento antiguo Teach me something About ancient magic Vamos, vamos Unos cuantos punticos más That's the way Hasta 200 Carry on ¿Has encontrado él todavía? Mi hermano no estaría Seguiría sobre el camino El campo se destruyó Y tu tierra está segura Oh, mi amor El miedo de Thoris Se vuelve más fuerte en mí Es terrible Que desarrolles tus weaknesses En lugar de tus talentos Mertana necesita cambiar Así que un soldado Necesita su sword Clovis está aquí Safe and sound Enos ha sido Vamos ¿Quién es el mago? Thoris himself came out To receive the mage No me acuerdo nada de esto Do you know what the mage Is planning to do? It is not clear But I can tell you for sure That he has set Thoris On a search for artifacts I also heard talk About the claw Of the undead dragon What? Why? I am not sure What about the artifact? It is not clear to me But there is definitely A connection between the claw And the artifact And the artifact Are the same Buah, no me acuerdo de esto Lo de la Esto por la garra de Bellia O algo de eso Y por mi información Él sigue en el trellis Y es guardado por orcas Todo el tiempo Bueno, entonces ¿Cómo lo conseguimos? He capturado Antes de llegar a él Bueno, entonces Creo que tenemos que Descubrir más sobre este mage Deberías volver Y... Perdóname, señor Voy en un flash Pero los orcas Me han rendido Me suave y sinfito Para cualquier trabajo The land of Murtana Seems to have reaped A large harvest Of new things You should all wear dresses And join the Hashishian harems I shall have to do this myself May Enos May Enos find you a new trade Why do you say that, sir? Once I set things right There will be no place For the weak like you Change is certain And be certain That you will need to change I shall set out for the camp Immediately Do you have any informants In the camp That might be able to help? I fear they may have been caught But you can still look for them We're off Sylvester And Nicholas Were you able to befriend anyone From Thoris's forces? Oh yes There is one or guard He may be able to help you What is his name? Garen I see Consigue información Sobre el mago negro I'm sure you've still got things to do Pero vamos a ver Hijo Hijo de puta Don't bother me ¿En serio? Ah no, necesitar el consejo de Enoch Pero vamos a ver No he pillo el teleport de Trellis ¿Verdad? Soy Puedo llegar a ese nivel de ¿Puedo llegar? Soy capaz Efectivamente Soy capaz ¿Dónde coño estaba el teleport de Trellis? Silvester Greetings citizen I'm looking for some information What do you want to know? Have you heard anything about a black mage around these parts? Oh that I know him very well Really? Of course He and I were childhood friends Really now What is he working with Thoris for? They are planning to take over all of Myrtala And how do you know all of this? Oh, Thoris told me Really? And I suppose he's your childhood friend as well Of course We fought many battles together I was with him when we were battling King Robar I see Well, thank you for the information I have to go now You're welcome Feel free to ask me about anything again You've still got things to do Era este a quien le tenía que hablar Si, este era uno Vale, me quedan Nicholas, Rudolph y Garan Leave me alone Vale Oh, human I come in peace, friend We met No That was my brother Yeah, alright What do you want? Information I've heard there's a black mage around these parts Have you heard anything about him? I suppose you think I'm an idiot Well, you best run along before I grind your bones into me, bread Calm down, friend I'll leave, but before I go Explain to me why a general would be out on guard duty You are a general, aren't you? You look like one Someone important Someone who knows all about the camp Hmm Why, I'm sure you know everything Like what the mage is doing in your camp Yeah, yeah, it's true I do know an awful lot But you're mistaken The black mage is not in our camp At least not right now What do you mean? Yeah He leaves every night to sleep in a hill Away from the camp He hates the voices of the people Well, if you ask me I'm thinking he must be casting spells with a female mage If you know what I mean Is that so? Well, that's interesting Okay, then I shall take my leave Thank you Yeah, you're welcome Do you come again? Ah, what do you want? Don't you and that brother have anything else to do besides pester us? What do you want, Mora? What do you want, Mora? You have to decide That's what you always say Make yourself You're so close Curse is to Beliar You again I was enjoying the peace and quiet There doesn't seem to be much peace and quiet from what I hear Hold your tongue or I'll cut it off Gorn is the reason for this mess He attacked me first Are you sure you didn't do anything to make him do that? Are you putting me on trial? I'll tell you just once more Gorn attacked me first Yes, it was I who maintain peace between orc and human It is I who keeps an eye on not one, but three orc regions Yes, I am And not only Trellis But also Montera and Cape Dunn I am in command of all the orcs and all the mercenaries here Would you teach me how to fight? Y ya está, es un maestro Y ya está Cofre pesado ¿Me dejarás abrirlo, Zorus? Si me deja Pa' adentro Otro hacha de 22k Y una abrir y cerradura Vamos Cofre pesado aquí es tan chetadísimo Algún estante Ni un Ah, la piedra de tele Por haber estado aquí Seguro que no hay que matarlo Al mago ya Hay que pillarlo Como que me han dicho que salía de noche Hay que pillarlo y matarlo por ahí No sé Vale, de momento Voy así Eh Gelder Ya tengo la ive Me va a enviar a mí Nosotros debemos ir a Sildan Inmediatamente Send a alguien para terminar el mage No debe vivir más tiempo que no debería No tenemos nadie más fuerte para combatir un mage ¿Por qué? ¿Qué es con tus soldados? Nuestro mejor fue enviado a Sildan Para proteger mi hermano Para proteger Nuestra fuerza aquí es pequeña Y es necesaria aquí para defender a Geldern Estos son todos los que tengo para proteger a mi pueblo Me ha convertido en un mage ¿Qué es la verdad? ¿Qué es muy? ¿Qué es la verdad? Ah mira pues si tenía el mago ¿No? ¿Y tú? ¿The one who battled The undead dragon? Bueno, entonces, no deberías tener ninguna hesitación en revelar tus esquemas malos a mí. No debería tener ninguna hesitación en lanzar tu cabeza antes de eso. Tu hora final ha llegado. Hijo de puta... Me mata... Si... Me va a matar. Se ha curado, hijo de puta, nos hemos curado los dos. Nos hemos curado los dos, hijos de puta. Los dos. Llego. Me he quedado pillado, me cago en la madre que te parió. Me he matado. Hijo de puta. Si, cuando me he alejado para curarme, no pensaba que un mago negro se fuera a curar, coño. Si, cuando me he alejado para curarme, pensaba que un mago negro se fuera a curar, coño. No andas para allá. No andas para allá. Jago en la hostia, es abusible. No. 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 Hijo de puta. No. 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 Tomás por culo, Grack. ¿Me puedo llevar al puto Inog ya a Tomás por culo? Por favor. Por favor. El mazo Black no es más un peligro a nosotros. Muchas gracias. Enog será feliz. Vale, ya está todo hecho. Está terminado. ¡Mierda! Inog ha sido bueno para nosotros. Déjame ir para Silden. ¡Folvame! ¡Bien! Ya está. Ya está. El llevar a estos dos aquí y después creo que me mandan a hablar con Gorn. Y eso es ya la mitad de la expansión. El problema es que para hablar con Gorn, pues ahora lo veremos. Llegar a Gota. Creo que lo voy a dejar en Gota seguramente. En directo. ¿Quién coño es ese? No me jodas. Respawneé aquí algo, tío. Para atacarme. ¿En serio? ¿Quién eres tú? ¿Estás aquí para batallar? ¿O para traer cambio? ¿Estás un guerrero? ¿O un líder? Ah, coño, esto es lo del peregrino. No lo entiendo. ¡Tú lo harás! ¡Soy el que está aquí para guiarte! Lo que necesitas estará en una cava, cerca de Silden. No recuerdo nada de esto. Los fragmentos de armadura del peregrino místico. Vale, pero ya tengo el fragmento, ¿no? O sea, lo he cogido antes. Estaba en la... No es una... Me ha dicho Silden, pero supongo que se refiere a Gelden. Porque está aquí. Metal raro para el peregrino místico. Con todo el metal de armadura, es porque hay que crear una poderosa armadura. Dios, qué manera, qué manera de alargar el juego, ¿eh? En plan, con misiones de escolta de un sitio para otro, macho. Recuerdo una misión de escolta excesivamente larga, y esta no era. Y no recuerdo cuál es. Es la de... ¿Cuál es? Una de llevada a Milton, creo. Emilten, creo que están encerrados en trellis en algún sitio. Que era de trellis a goza o algo así. Al lado mío está. Ni polla, que no lo ve. Pero sois tontos, los dos. Dios, vamos. Seis mil. ¿Qué has planeado? Me necesito decidir entre dos cosas primero. Uno, para enlistar a la ayuda de Gorn, o... ¿Qué? Él es el que empezó esta maldición. No quiero su ayuda. No quiero su ayuda. Pero definitivamente necesitas. ¿Cómo puede ayudar? Él podría enviar sus truas para protegerse de los oros. ¿Tienes seguro de esto? Sé más sobre la batalla que te esperas saber. Es hora de empezar a escuchar. Muy bien. Si Gorn decide no nos ayudarnos, entonces deberíamos hablar con Thoris. ¿Por qué? Puedo ir a hablar con Thoris para ver qué me dice, pero no va a... Creo que al final acabarás con Gorn igualmente. Tengo de Geldan. Anog quiere que te deshacer las raids de los oros en los caravanes. Claro que lo hace. Pero mis personas están en guerra aquí. Y necesitamos armas. Y ores. Y ese amigo de vosotros, Gorn, está atacando a mi gente. Primero, creo que deberías ordenar a tus oros para protegerse de los caravanes en Geldan. Geldan no merece ser derrotado en tu guerra con Gorn. No tengo conocimiento de ninguna de estas actividades. Pero... Pero... ...ha definitivamente mejorado mi consumo de armas y oros. Déjame ayudarte. Voy a buscar a Gorn para cerrar los ataques y entonces podemos todos trabajar juntos. Escúchame. ...es que me pide este por saberlo. Tu necesitas proveer a mi que puedo creas en ti. ¿Es esto como tratas a alguien con quien has visto tantos batallas? He visto tantos batallas con Gorn también. Muy bien entonces. ¿Cómo puedo conseguir tu verdad? Worka con Osc... ...buena su asistente y ganar su todos los venidos. ¿Esto es que coño es lo que quiere Horn? Porque no me acuerdo Es lo mismo ¿Y recuerdas que yo estaré viendo? Muy bien, yo estaré fuera Oh, y recuerda lo que dijimos ¿Qué? Todo estará bien ¡Halte! Tengo otra tarea para ti Take tres de nuestros regímenes a Khan inmediatamente Ellos necesitan reenforcimientos ¿Por qué? ¿Han intensificado los ataques? No, Khan está preparando un orco En mi mente No hay preguntas sobre cosas que no existen Ah, Gorn, es que me... Gorn me manda a O'Kara ¿Puede ser? ¿A liberarla de orco o algo así? ¿Por qué hay orco ahí o algo de eso? Muy bien ¿Cuáles tres regímenes me voy a llevar a Khan? Los que están bajo la comandad de O'Jit, Erhang y Urbanus ¿Dónde está Khan? En Monterra ¿Dónde más, chico? Muy bien Yo voy a salir Vale, eso es lo que quiere Zorus Y el O's Que está aquí ¿Qué coño quiere? ¿De dónde estás? Sí ¿De dónde estás? No lugar particular No lugar particular Yo viajo todo el mundo buscando la lucha ¿Has Tóris conocido de antes? No Yo vine aquí después de escuchar sobre la lucha ¿En ese caso deberías estar en la lucha? ¿Por qué has Tóris ¿Por qué le acaba de decir que no se conocía? ¿Por qué este es el espía de Gorn, no? Es que no me acuerdo, tío O el traidor Es que no sé a quién coño había que... Pero da igual que voy a hacer lo de Gorn igualmente Esto es por saber lo que me piden esto Es que no me acuerdo exactamente qué es lo que hace Pero bueno, es que no me importa la verdad Es que no voy a ayudar a Zoros Y el héroe ha dicho que no se conocían A ver, yo entiendo que el héroe está... ¿Sabes? Entiendo que está en el papel de... Es que no sé No le va a decir Sí, lo conozco hace tiempo Entiendo que está haciéndose pasar, ¿no? Eso es lo que yo he entendido por la conversación Que está haciéndose pasar por un random ¿Sabes? Vale Y lo de Gorn sería ir hasta... Hostia, este es que gozaba Me cago en tumueles Vale Vamos a ver ¿Qué diferencia hay entre este y el 3? Que el 3 tiene el Red Bull Y este no Y que este tiene el territorio de Myrtana Y el resto... Y el Godi 3 pues tiene los 3, ¿no? Varani, Normal, Incluido Y este tiene... Es que no sé lo que tiene este Que no tenga el... El Godi 3 Lo del tema de los recordatorios de misiones Los NPCs cuando hace tiempo que no hablas con ellos Te recuerdan que tienes que hacer su misión En plan, oye Que me dijiste que ibas a hacer esto Y no lo has hecho todavía Así por lo menos Cuando hablas con un NPC random Sabes que te dio una misión hace... 40 horas de juego Que son Godi 3 Pues ayudaría un poco Le he quitado solo media vida A la madre que me parió Espero que me den 50 de experiencia Eso sería lo mejor que me puede pasar Me lo han explicado en un momento Y dicen ¿Cómo? Que eso sería lo mejor que te puede pasar No, amigo, no No Espérate que... Que... Que los hermanos de Shrek Te lo van a explicar Joder La madre que te parió Vale, tú vas por culo Pa' mi lado Vale, hijo puta Esto lo han explicado Los hermanos de Red Te lo han explicado, macho Ala Y cago en sus muertos pisados Ahora verás Me llevo esto Que me da pasiva Y me voy a la mierda Ala, al capullo Me voy a ver a Gorn De cabeza Vale Y el teleport de Goza Está en... La herrería Creo que había un S Eh Me he acordado bien A ver Toma por culo Estoy muy cansado Dejadme en paz A ver Es aquí creo, ¿verdad? A ver Pero que coño Este tiene lo... Claro, aquí no te piden Repu Pero te piden... Oro Claro A ver El pavo este Mira Es este, ¿no? No, no, no... No, no, no... No, no... No, no... Estamos siendo muy cuidadosos ahora. Tal vez puedo ayudarme con eso. Debo encontrarlo. Estás bastante persistente. Escucha, si realmente quieres encontrar Gorn, tienes que hacer algo para Gotha. ¿Suchas? Haz una ofrenda generosa ofrenda. ¿Towards qué? ¿Towards el apoyo y la recuperación de los portadores de Gotha? Entendido. ¿Y cómo es esta ofrenda generosa? Dios, a tomar por culo. Esto es para saltarte a la secundaria de farmeo para llegar a este punto. Error quiere ver el dinero. Así que esto creo que es un filtro que pusieron en plan, oye, si quieres, en plan, es que no recuerdo cuál es la misión exacta que tienes que venir. Yo creo que es algo de Oz, pero del Oz este que me ha dicho que es Zorro que trabaja con él, pero no lo recuerdo bien. Pero bueno, es básicamente el filtro, porque de Gorn se desencadena la misión final. O sea, la misión final no, pero la misión principal es mucho más lineal a partir de que hablas con Gorn. Y yo creo que este es el filtro que te dice, oye, si quieres ya hacer la misión principal, paga y entra. Y si no, pues te pateas en Mirtana y empiezas a hacer ciudades, o sea, empiezas a hacer misiones para todo Cristo hasta que todos los caminos te conduzcan aquí, ¿sabes? Y así es como lo tengo yo en mi serie. En mi serie de 3 millones de vueltas, pero creo que en el siguiente directo pago y entramos y termino. Y me hago las 4 o 5 horas que quedan de expansión. Muy cansado, estoy extremadamente cansado. Así que gente, espero que os lo hayáis pasado bien. Y nos vemos en el siguiente directo de GOTY3, Forsaken Gods.